Muy buenas a todo gente guapísima que están viendo este video Yo soy Victor y bienvenidos una vez más a un nuevo video En el video de hoy vamos a reaccionar a un nuevo TV Spot de Avengers Endgame Y vamos allá en 3, 2, 1 Vamos allá Ok, el cuartel general de los Vengadores Que emoción Nebula y Rocket Tony regresando a la Tierra Wow, todos reunidos Sí Todos yendo a Portano en la nave de los Guardianes de la Galaxia Oh, Tony y Peter El Capitán Joder Joder Increíble Una pasada este TV Spot De hecho hemos visto más en este TV Spot que en los anteriores adelantos Me ha encantado este nuevo adelanto de Avengers Endgame Lo más destacado de este nuevo adelanto es la llegada de Tony La escena donde podemos ver también a Nebula y Rocket Y Tony abrazando a Pepper También la escena donde podemos ver a todos reunidos y luego cogiendo la nave de Peter Quill, la de los Guardianes de la Galaxia yendo yo creo a Portanos Y luego ya podemos ver a Thanos que la verdad increíble, me encanta Y nada chicos, la verdad ha sido increíble este nuevo adelanto de Avengers Endgame Ya sabéis, déjenme sus comentarios aquí abajo que les ha parecido este nuevo adelanto Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!